Wichaijara, cantamos Agüita, Agüita Otra vez, Agüita, Agüita Tu padre, tu madre no quiere ya Que yo me case contigo, Malomita Tu padre, tu madre no quiere ya Que yo me case contigo, Malomita Ay, mi Palomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita Ay, mi Palomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita Y ahí está Irene Barrientos Tus padres no quieren que yo me case contigo, linda Palomita ¡Eso! Ay, mi Palomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita Ay, mi Palomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita Ay, mi Palomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita Ay, mi Palomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita Ay, mi Palomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita Me voy, mi Palomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita Ay, mi Palomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita Ay, mi Palomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita Ay, mi Palomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita de mi amor, que yo me case contigo, Malomita Ya no iré volver, ya no iré volver, ya ni la puerta de tu casa, ya no iré hacer Y la puerta de tu casa, ya no iré hacer Mucha hijada, muchas gracias por el cariño A la familia Benavente, al señor Roger Benavente A señor Pepe, para toda la familia hermosa Gracias Gracias a la familia Benavente Ramos A la familia Benavente Borda Muchas gracias, gracias a ellos estamos presentes el día de hoy ¡Rafaela! Y los románticos, para gozar y bailar Y en la audicera Estoy lejos, me quieres más Estoy cerca, no quieres ver Es por eso que ya me voy Estoy lejos, me quieres más Estoy cerca, no quieres ver Es por eso que ya me voy Es por eso que ya me voy a llorar Calvita, calavera Y tu culpa voy a llorar Eso Estoy lejos, tú quieres estar conmigo Estoy tan cerca, no quieres bailar conmigo Y un saludo especial Para Roger ¿Dónde está Rogercito? Benavente Ramos Qué bonito De parte de sus sobrinos Benavente, su casaca Con mucho cariño Benavente Ramos Buena, buena, buena Roger Y ahora sí lo cantamos Cuna tákira, guiracija Qué lying, sedo Le grito Cue mi mamá Cue mi hacer Cuña tá kiraita Y la quecomings Cue mi mamá 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 Mayurum, pay, urum, una siñata Mayurum, pay, urum, una siñata Ahora si no quieres déjame solita ¿Qué dices? Ahora si no quieres déjame solita Eso, eso de quererte negro tiene una cosita Negrito tiene una cosita Eso de quererte negro tiene una cosita Negrito tiene una cosita Entra por los ojos, negrito chine la limaquera Entra por los ojos, negrito chine la limaquera Ahora si no quieres déjame solita Ahora si no quieres déjame solita Y luego se baila la gente hermosa De Huichaijara Huertecita, huertecita, huertecita ¿Y dónde están los huichis, huichis? Ahí, huichis, huichis Mayurum, pay, urum, una siñata Mayurum, pay, urum, una siñata Crece ahora si no quieres Ahora si no quieres ándate con ella Entra por los ojos, negrito chine la limaquera Entra por los ojos, negrito chine la limaquera Ahora si no quieres, ándate con ella, ahora si no quieres, ándate con ella ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Aplausos para todos ustedes, hermosa familia Aplausos, corazón, salud Sírvanse ustedes, por favor